Bueno, esta tarde se llevó a cabo la llamada Misa Roja que celebra su edición número 63 en la Catedral de San Fernando, en el centro de San Antonio. El arzobispo Gustavo García Siller celebró esta misa, mientras que el Honorable Javier Rodríguez de la Corte de Distrito de Estados Unidos ofreció las palabras de bienvenida. Esta tradición comenzó en Europa cuando comenzaba la sesión judicial. Es una misa que pide las bendiciones para abogados, para jueces, para que nosotros podamos ayudar a encontrar justicia para nuestros clientes. Bueno, como acaba de escuchar, precisamente la intención de esta misa es buscar la bendición de Dios y su orientación para administrar la justicia. Con esta noticia hacemos una pausa, pero al regresar...